Muy buenas a todos, estamos aquí con la versión 1.9.4 Ya sabéis que no hay grandes cambios Pero sí que vamos a ver lo más reseñable A ver si es verdad que lo han cambiado Y bueno, veremos a ver también el sistema de misiones Si ha cambiado y todo es historia Vamos a ver a la isla, a ver si ya El lore está bien desbloqueado Y a su vez, bueno, pues echaremos un pistacito A este nuevo sistema de misiones Que nos acaban de poner A ver que hay que buscar en las ruinas A ver que tipo de lore nos cuentan Echémosle un pistazo, porque ya Entramos Bueno gente, pues aquí estamos, estamos bien en el rush gate Mira, a ver si se le ha quedado Metido entre medias del poste la plantita Bueno, veo que esto no cambia, ¿no? Sigue siendo plantita y ese tipo de cosas, perfecto, vale No tenemos mensajito, vamos a ponerle HUD Ahí lo tenemos, vale, no tenemos mensajito Así que nada, sin más A ver, se supone que los cambios de hoy Pues bueno, bueno, en fin Básicamente es nueva misiones y mucha corrección Como vimos en el vídeo anterior Y bueno, las cosillas que os estuve comentando De más, aparte de las notas del panche ¿De acuerdo? Ahí vimos curiosidades, las cosas de las matemáticas Y todo eso Si no lo visteis, pues ya sabéis Vídeo anterior, listo Eh... Dejadme que piense Vale, bien Vamos por partes Eh... Por aquí no Por aquí... Vale, teníamos el coleccionable Que supuestamente lo tienen que desbloquear ya Le vamos a echar un vistacillo Luego a su vez Tenemos que Las misiones Dowless Me dijiste Que esto lo tenías ya solucionado Pero escúchame Que solucionado, solucionado Lo que sí solucionado No está, eh Yo las cuatro o cinco primeras Las tenía hechas seguras La quinta no... No lo sé Pero las cuatro primeras Vamos que sí las tenía hechas La primera 100% Y... Y aquí sigue sin... Sin aparecer Dowless, eh Dowless, 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 eh Que lo que me dices no me das Y de lo que me das no me lo dices, eh IP Bueno, voy a reiniciar el juego Porque hay a veces que pasa esto Que reiniciando el juego Mira, capital... Maestro nulo ¿Qué le damos? Eh, a tope Sí señor Venga, bueno El rollo es que... Eh... Vamos a reiniciar esto Porque es que no... No... No, 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 eh No, no Dowless, así, no Así, no Vale, ya he reiniciado Y Dowless me está troleando, amigos Sí, Dowless me está troleando Está jugando con mis sentimientos Y... Bueno, a ver, en fin Vamos a echarle un vistazo A ver Semana 1 Sí, me la dame efectivamente completada Semana 2 Me dice no Debes completar 10 eventos Dowless ¿Cuántos eventos habré completado ya? Bueno, no lo sé En fin Ya me están robando Semana número 3 ¿Os acordáis que os dije? Yo no sé por qué me la han dado Porque yo iba haciendo células de normal Para... Para hacer cosas en 90, Dowless Iba subiendo células Y entonces yo os dije cuando salió la semana 2 No sé por qué ya la tengo hecha Me la dan por activa Y debe ser por las células que fui subiendo antes Y ahora de repente me dice No, una de 10 Dowless Que me lo está robando Esto lo teníamos hecho Dowless Que salió en el evento Lo hicimos, lo completamos Eh Me está robando Dowless Y a partir de aquí todo Daño todo Es que la semana 3 la tenía toda hecha Y la semana 4 igual La dejé completada Pero bueno Eh No pasa nada Dowless Venga Recolecta 200 polvos De la célula ¿Cuánto habré recolectado ya? Caza 50 Begemuth de poder indio Desde que... En fin En fin Dowless Que me está robando, ¿no? Venga, vale Perfecto No pasa nada Ahora que ya puedo empezar a jugar Un poquito más Voy a intentar De hecho Me había pensado incluso hacer directo hoy de Dowless En plan Viendo un poquito todo y demás Pero bueno Voy a ir tanteando a jugar un poco A ver que tal me va aguantando el hombro Que poco a poco aguanto un poquito más de tiempo Sin que me duela tanto Así que bueno Poco a poco vamos con ello ¿De acuerdo? Vale Por lo menos Espero que a vosotros Os hayan puesto las misiones mejor que a mí Porque menuda tangada O sea Me han devuelto la mitad Pero con un poco de suerte Si vuelvo a reiniciar el juego Me dan lo que me faltan Pero bueno Quitando esa parte Vamos a ir echando un vistazo Nos vamos a ir A esta nueva Misiones que teníamos por aquí A ver dónde estás En la... Para arriba, para arriba, para arriba Pues que brilante Roca del acertijo Venga gente Vamos a ver si encontramos Lo que encontras del lore Bueno amigos Pues ya estamos llegando aquí Estamos en la isla Recordamos que justo a la entrada A mano derecha Teníamos a una señorita bastante Ahora sí Ahora ya Con su teloncito y todo Que por cierto Había memes por ahí Porque decía Hablando de la altura de esta señora Que decía Nosotros medimos Que 5 metros Y ella que mide 6 y pico Pues sí amigos Sí Aquí tenemos el nuevo lore El asentamiento este Confidente del observatorio Y bueno aquí lo tenemos Vale este es el nuevo lore Que había que descubrir Ya lo enseñamos Pero ahora ya se puede interactuar Con ello Bien supuestamente habría que explorar Las ruinas Para ver si encontrábamos Nuevas misiones Nuevas historias Nuevas cosas Exploremos entonces pues A ver Imagino Puedes sacar Eres un crack Ay gracias Vale vamos así Despacito y con calma Vale aquí tenemos Piedras normales y corrientes ¿No? Sí Estos son Nada Para esquivar un poquito Y ya está Para las misiones Que tenemos en mente Vale por lo que veo Por aquí no hay gran cosa Vamos a seguir investigando Esto de por aquí Estos cristales Que están aquí a mano No habrá que tocar Ninguno ni nada ¿No? ¿Tú qué dices robotín? ¿Vamos a encontrar Algo de lore o no? Me da a mí que no Pero bueno Sigamos Sigamos buscando Por arriba Por abajo Por todos lados A ver Daules Aparte de trolearme Con las misiones Me dices que aquí Podemos encontrar Nuevas misiones Me he recorrido Toda la parte de abajo No hay nada No veo nada nuevo Me voy a dar una vuelta más Pero me da la sensación De que Daules Está hoy muy juguetón Y nos trolea Bastante fuerte Vale gente Me he vuelto al Rustgate Porque es que En fin Daules nos trolea mucho Bueno dice Estoy leyendo las notas del parche ¿Vale? Con referente a lo de las misiones Dice Cada semana presentaremos Nuevos desafíos Y misiones de historia Bueno pues esta semana No toca No al menos de momento ¿Vale? Lo único que hemos visto Es que Bueno De eso Esto por aquí Eso es Ya hemos encontrado El último coleccionable Que nos faltaba El confidente del observatorio Y a partir de eso Bueno pues ya está Básicamente Si nos han troleado Como a mi En el modo De las misiones semanales O las habrán devuelto Espero que mejor que a mi Sinceramente Lo espero Y dicho todo esto No hay nada nuevo En lo que viene a ser No me sale La bóveda Lo que para mi es la bóveda La provisión de recompensas Nunca me acordaré de esto Es todo lo mismo ¿Vale? O sea aquí no ha cambiado nada Todo sigue igual Los pases espero que No, no he mirado la verdad Vamos a la tienda Me imagino que Los que tuvieseis problemas Espero y deseo Que esto de aquí Ya ya os lo hayan devuelto Porque había gente Con problemillas Y bueno a partir de ahí Pues en principio No hay nada Gratuito Por lo menos Que sepamos de momento Así que dicho esto Yo creo que lo voy a dejar Por aquí tranquilamente Me voy a dedicar ahora A hacer mis semanales Aquí relajadamente Con calma y paciencia ¿Qué hora es? Sí Es buena hora para hacerse Unas semanales Y las sigo completando Poco a poco A ver cuánto me aguanta el hombro Y si veo que poquito a poco El hombro me va aguantando Un poquito mejor Me voy a animar A hacer un par de directos Pues eso Haciendo semanales Reforjando el arma Contestando vuestras preguntas No sé Lo que vaya surgiendo ¿De acuerdo? Así que ahora Ya que estoy de baja Y con el hombro hecho polvo Pues por lo menos Le sacamos partido a ello ¿Vale? Así que espero que os haya gustado Nos vemos con más Y aquí os dejo Mi troleito de daules Del día de hoy Madre mía Como me ha troleado daules Impresionante Adiós